¡Suscríbete al canal! Cuando el movimiento del 68 llevábamos a Serrat bajo el brazo, Serrat era nuestro compañero de la escuela, las marchas y todo. Yo me crié escuchando canciones de Serrat. Sabina ha sido también la voz de la rebeldía. Serrat nos acompañó mucho cuando necesitábamos que en el exterior se supiera qué es lo que pasaba en Argentina. No pensábamos que el gobierno militar iba no solo a prolongar el terror, sino a institucionalizarlo. Voy a retomar el canto que dejé colgado hace más de 17 años. La verdad es que esta gira en particular es todavía más conmovedora si cabe, porque uno presiente que es la última. ¿Quién lo sabe? Son dos locos. Puede pasar cualquier cosa. Cómo me pongo, me pongo y me pido. Cómo te falto, te sobro. Cómo te falto, te sobro. Yo os lo resumiría así. Serrat es nuestro símbolo. Sabina es nuestro cuate. Esto lo van a editar, a publicar cuando estemos los dos. No, no. A mí es lo que pensaban. No, no.